El deporte favorito de los humanistas del renacimiento era discutir sobre la superioridad de un arte sobre otro. Y Leonardo da Vinci, como era de ver, no podía más que ser el Messi de este deporte con citas como esta. Escribid en algún lugar el nombre de Dios y colocad enfrente una figura que lo represente y ved cuál de estas cosas será más reverenciada. Aquí da Vinci alega por la pintura como un arte superior a la poesía. Este tipo de comparaciones o debates por decidir cuál arte era superior se conocían como paragones. Lógicamente dejaron de suceder poco a poco. Pero es interesante ver que este tipo de discusiones, que hoy en día no tienen sentido y que no te llevan a ningún lado, tienen antecedentes históricos. Recuerda tomar agüita, lavarte los dientes y dejar de pensar que existe un arte superior. Gracias por estar aquí.